Bueno, muy bien, como les dije, sí, tenemos una invitada muy especial que quiero decir que creo que es la primera vez que está con nosotros, por lo menos conmigo, acá en vivo, Cristina Patearca, la directora de Educación. Obviamente ya la conocemos, hemos hablado muchas veces con ella, ustedes la conocen además, recorre muchísimo las instituciones educativas, siempre la podemos encontrar además en la MUNI. Así que bueno, Cristina, primero quiero agradecerte que estés con nosotros y muy buenos días. Bueno, buenos días a toda la audiencia, buenos días a él y a todo el equipo técnico detrás de cámaras. Este año es el primer año que vengo acá de visita en este formato que me encanta, así que bueno, felicitaciones a todo el equipo por este emprendimiento y este desafío que siempre te has puesto al hombro. Así que bueno, muy contenta de estar con ustedes, compartiendo todos los temas educativos que estamos trabajando a diario. Bueno, qué mucho, hay que decir, ¿no? Estuvimos ahí un poco fuera de cámara contando algunos temas así sueltos y hay mucho para hablar en el tema educación. En nuestra ciudad, en nuestra localidad, en nuestro distrito. Bueno, Cristina, contanos cómo se está trabajando en la actualidad y en qué específicamente. Bueno, nosotros en la actualidad trabajamos desde la Dirección de Educación del Municipio en distintos ejes. Y de acuerdo a lo que es el cronograma de la Dirección General de Escuelas, que es bastante amplio y que bueno, en un inicio tenemos todo lo que es la actividad de infraestructura escolar a través de riesgo de inicio, los proyectos de plazo corto, mediano y a largo plazo a desarrollar durante el curso del año con las necesidades relevadas durante el mes de noviembre, diciembre y enero de este año y con todo lo que significa transporte escolar, con escuela agropecuaria, educación no formal, lo que incluye los talleres de cultura, deporte, la escuela de música municipal, el programa Arraigo a través de niñeces y envión. Entonces, todo el año vamos diseñando y trabajando en lo que es educación formal y educación no formal. Quiero hacer un punto ahí porque dijiste algo interesante, se trabaja mucho en el periodo que están de vacaciones, o sea, en el periodo donde los alumnos y el equipo directivo o docente no está, a veces el equipo directivo sí, está dentro de la escuela igual, pero los alumnos no están dentro de la escuela y eso es importante porque no hay riesgo de inicio de clases, o sea, hay que hacer menos trabajo cuando los chicos están dentro que es más arriesgado. Nosotros tenemos que tener en cuenta que tanto el equipo de supervisión como la inspectora jefe distrital, cuando hablo equipo de supervisión de inspectores, hablo de los inspectores de nivel inicial, primario, secundario, superior, las modalidades como educación artística, educación física, psicología especial y creo que no me estoy olvidando de nadie más, pero todos trabajamos en equipo durante el receso de verano para que nuestros niños ingresen a la jornada escolar a partir del mes de marzo con las condiciones edilicias garantizadas para una buena jornada escolar. Cada director trabaja puertas adentro en su institución y durante el periodo de verano muchas veces se encuentra en situación de obra, relevando necesidades tanto de mobiliario como de otras cuestiones de infraestructura que van surgiendo y articulamos junto con Consejo Escolar, que es quien le competen algunas cuestiones del servicio alimentario escolar, algunas cuestiones de equipamiento y también relevamos esta cuestión de infraestructura, qué obras, que son las de mantenimiento, que es la que hace Consejo Escolar, van a realizar ellos y qué obras va a hacer el municipio, que son por supuesto las que implican un costo mayor. Entonces, bueno, se articulan con los proyectos de Dirección General de Escuela y vamos trabajándolo. Siempre bajo la premisa que tanto nuestro Intendente Municipal, el Cura, Alessandro, como Camilo Alessandro, nuestro Secretario General, nos piden que se trabaje en la prevención y en la atención de todas las necesidades institucionales. Para ellos, el uso de los recursos de financiamiento educativo que llegan a nuestro municipio tienen que estar cubriendo las necesidades del distrito. Y así como hablé hoy de transporte de escuela agropecuaria, que da la oportunidad a 250 estudiantes a que lleguen a la escuela y tengan la formación en la tecnicatura, también hay otros establecimientos educativos que tienen que cubrir cuestiones de infraestructura para poder dar inicio como de mobiliario que se gestiona junto con Consejo Escolar. Claro, con Consejo Escolar tienen que tener una comunicación muy fluida además, porque se tienen que trabajar mancomunadamente, ¿no? Tanto con Consejo como con la Jefatura Distrital es una comunicación permanente y de trabajo en equipo, porque si no lo hiciéramos todos juntos, esto no sería posible. Y nosotros por lo que trabajamos es por nuestros estudiantes, por la mejora, si bien la Jefatura Distrital tiene más a su cargo la mejora de la calidad educativa, nosotros tenemos a nuestro cargo cubrir las necesidades, los programas que surgen de Dirección General de Escuelas, que cada director va manifestando y ver y optimizar todos los recursos para establecer prioridades. Exacto, bueno, esto que decían es interesante porque nosotros, yo hablaba también con Camilo Alessandro cuando estuvo con nosotros la semana anterior, que bueno, estuvieron interviniendo ahí algunas instituciones como por ejemplo en San Martín en materia de seguridad, la Escuela 27 también se hizo ahí, ¿no? Un portón nuevo, una entrada nueva, bueno, y estuvieron en diferentes instituciones. Recuerdo también que, no recuerdo si el año pasado o el anterior, estuvieron también en la Escuela Especial, no sé si esa obra se terminó, en el SIC. Bueno, la verdad es que sí, tuvimos un gran abanico de obras, se trabajó primeramente en lo que es la Escuela Especial, se trabajó con el acondicionamiento del nuevo acceso, con la cinguería, todas las cuestiones de filtraciones en secundaria número 2, secundaria número 6, se está trabajando en la instalación eléctrica de la secundaria número 6 y primaria 29, del gimnasio de la primaria número 8 de Inesindar, en el Jardín 909, en la Escuela 27 se hizo el acondicionamiento del patio posterior y el acceso por la calle del contrafrente, también en la Escuela 27 hicimos toda la pintura junto con los chicos de Movimiento Evita, que trabajamos durante el verano. Que también es un movimiento que trabaja mucho, ¿no? En ese aspecto, vemos siempre, ¿no? Cuando hablamos con Liliana nos cuenta, por ejemplo, esto, que, bueno, tuvieron que, fueron a pintar una escuela, fueron a pintar... Movimiento Evita hace un trabajo muy serio y con mucha responsabilidad, y acá hay que poner en valor las agrupaciones sociales cuando son tan cuestionadas. Sí, bueno, en este caso... Realmente, su dirigente y todos los referentes laborales del grupo, todos los fines de semana están en una escuela diferente haciendo labores de pintura y mantenimiento. Nosotros este año llevamos abordadas tres instituciones, todo el patio completo de la primaria 27, que nos había quedado pendiente, con las rejas, estamos trabajando en la primaria número 3 y en el patio del centro educativo complementario. La verdad es que ellos son parte de este complemento de equipo de trabajo y tienen una responsabilidad social muy importante. Nosotros como municipio y como responsables de ejecutar parte del fondo educativo en infraestructura escolar, también trabajamos con, por ejemplo, se hizo en la escuela secundaria número 5, el baño para personas con discapacidad. Es verdad, que también estuvo importante. Sí, por cuestiones de movilidad reducida, allí, bueno, se hizo una obra importante. Hoy estamos ejecutando el acondicionamiento y restauración del Frente Histórico del Jardín 901 y obviamente que estamos trabajando en un montón de proyectos, estamos trabajando en el cerramiento de los edificios de la secundaria de barrio industrial y del jardín El Ceibo. Se están haciendo todas las rejas y ya están colocando en este momento, en estos días, el cerramiento de la secundaria industrial. ¿Licitamos la segunda etapa de la secundaria de barrio industrial para ir haciendo trabajos para continuar las obras y que estas obras tan emblemáticas no queden paralizadas en el tiempo? Eso iba a preguntar, digo, porque hay muchas obras, muchas se hicieron, muchas, como bien contás vos, bueno, están en proyecto. Bueno, ¿cuál es la situación económica en cuanto a materia educativa con respecto a Nación o a provincia? ¿Qué depende de Nación? ¿Qué depende de provincia? Bueno, hoy por hoy la obra que depende de Nación y quedó totalmente paralizada es el Jardín 910 del barrio Balaco ubicado en Calle Chaco. ¿Qué es necesario? Ese jardín es muy necesario, pero por una política nacional de detener las obras públicas ha quedado paralizado. La verdad es que nosotros desde el municipio tratamos de interpelar a los organismos con quienes nos escuchan y plantear la necesidad urgente, pero bueno, por el momento esa es la decisión tomada desde el Gobierno Nacional. A lo mejor en algún momento modifican, eso hay que esperar, están en un momento de una aplicación de una política pura monetaria que es de Nación y bueno, uno tiene que trabajar con los recursos que tiene nuestra provincia y para nuestros ciudadanos. Entonces, con lo que contamos en el municipio, con los recursos de la provincia de Buenos Aires que nuestro gobernador Axel Kicillof nos sigue apoyando y sigue pensando que la obra pública tiene que estar presente porque si nosotros no tuviéramos una provincia que acompañe al municipio en esta idea de que nosotros tenemos que invertir y pensar que nuestras instituciones educativas son de alto valor y que nosotros no tenemos riesgos donde no se ha podido iniciar un periodo escolar porque un techo esté en riesgo de derrumbe o no haya una instalación de gas obsoleta o cuestiones de electricidad. No, en nuestro distrito no sucede eso pero porque hay un trabajo continuo y constante hay una inversión desde el municipio pensado en que la mejora edilicia y porque a su vez provincia ha realizado algunos proyectos junto con nosotros para reactivar los edificios inconclusos el Intendente y Camilo han tenido reuniones con el Ministro de Educación y con el Gobernador, con Axel y con el Secretario de Obras Públicas que también nuestro Secretario Aldo Zaya es quien trabaja y articula junto con Educación estas cuestiones de obra pública que se hacen en forma colaborativa entre provincia y municipio y bueno, pensando que nosotros tenemos que ser muy responsables en el manejo y uso de los recursos municipales los recursos municipales son muy finitos en momentos de ajuste en momentos donde los números no son conforme a lo que habíamos proyectado en noviembre del año pasado en donde había una incertidumbre muy importante pero que hay que darle la mayor respuesta posible a los ciudadanos y sí ser muy eficientes y muy responsables entonces ante eso hay que ser previsores hay que evaluar hay que establecer prioridades y proyectar y trabajar en una línea constante por supuesto que todo el equipo municipal acompaña este trabajo y nosotros estamos dispuestos a seguir trabajando más despacito quizás pero con la misma firmeza y la misma intención de siempre que es brindarle al ciudadano lo que es del ciudadano Cristina, con respecto a las escuelas muchas se han vuelto jornada completa ¿esto mejora? ¿en qué aspectos vos ves que es una ventaja? Bueno, las jornadas completas realmente desde la gestión de nuestro gobernador Axel y de la que hemos hecho desde el municipio junto con provincia y con la jefatura distrital porque este es un trabajo que se viene dando desde hace cuatro años hacia acá ya estamos en cinco jornadas completas creadas en localidades rurales donde los estudiantes y las familias del ámbito rural viven una realidad totalmente distinta al ámbito urbano el papá que trabaja en el campo o el que vive en el campo tiene media hora de distancia para llegar a la escuela o volver a su otra media hora pierde una hora esa familia para llegar y otra hora lo mismo al mediodía y la verdad es que nuestros estudiantes en el ámbito rural a veces quedan fuera de determinados recursos o posibilidades pero por la distancia por lo que implica vivir en un ámbito rural entonces estar más horas en la escuela tener más derecho a la recreación al juego, al aprendizaje a tener nuevas prácticas educativas con mayor intensidad más tiempo de lectura más tiempo de acceder al libro a la bibliografía eso le brinda al niño una posibilidad de socialización más integral una posibilidad de mayor aprendizaje y de estar en un espacio lindo donde los estudiantes vos vas, recorres las escuelas y disfrutan de estar 8 horas que son un montón pero es el único espacio de socialización que tienen hay estudiantes que viven de la ciudad cabecera a casi 50 kilómetros entonces están muy lejos para poder llegar acá a la ciudad y vivir el juego en una plaza o actividades de ese tipo así que las jornadas completas es un desafío muy importante como la quinta hora y esto brinda un mayor aprendizaje mayor calidad en nuestras prácticas educativas para los docentes para los directivos hablaste de la quinta hora que bueno, es algo que también hizo mucha polémica en un primer momento cuando iba a ser aplicada porque el argumento de aplicarla era porque se había perdido mucho contenido en pandemia y este es el segundo año que se aplica esta quinta hora o sea, quiero decir tal vez la gente que no tiene niños bueno, pero seguramente tiene nietos o sobrinos que sabrán que algunas escuelas de nuestra ciudad en vez de salir a las 17 horas como hacían siempre salen a las 18.15 entran 13.15 salen 18.15 lo mismo para los que están en el turno mañana también eso ¿qué beneficios se tiene con eso? ¿por qué se aplica? ¿hay alguna posibilidad o alguna información de que tal vez el próximo año el ciclo lectivo 2025 se quite? ¿se va a continuar? La quinta hora es un programa es un programa que estaba financiado desde el Ministerio de Educación de la Nación como hablamos hoy el Ministerio de Educación de la Nación ya no existe como tal es una secretaría que depende de otro ministerio y todo el 40% de los recursos que venían a Provincia de Buenos Aires perdón del total de los recursos que venían desde Nación a Provincia de Buenos Aires 40% menos es lo que ha recibido la Provincia de Buenos Aires como tal el programa de la quinta hora lo sigue sosteniendo la Provincia de Buenos Aires con financiamiento de todos los bonaerenses por el momento sigue va a estar no se sabe si el año que viene va a dar continuidad porque es un programa que vino para darle a los niños la posibilidad de recuperar habilidades básicas en la lectura en la comprensión pensión lectora y todas estas cuestiones que habían quedado un poco rezagadas con lo que sucedió en pandemia con los estudiantes en sus casas pudiendo adquirir los conocimientos que dentro del contexto familiar y escolar se podían brindar claro entonces tuvo muy buen resultado como programa se lograron las estadísticas los estudiantes evolucionaron un montón este año también si continúa evaluarán a fin de año si es necesario continuar o no el próximo año con este programa si ya los estudiantes se encuentran en condiciones de estar al nivel de cada año en estos contenidos básicos que son los que se abordaron como ejes transversales ok bueno o sea que para esto tenemos para esta respuesta más digamos clarificadora con respecto a si esa quinta hora va a continuar hay que esperar a fin de año hay que esperar un poquito porque todavía estamos temprano si, si, si se está evaluando van haciendo las evaluaciones finales que bueno tienen que llegar como se hace todos los años y de ahí dirección general de escuelas con los asesores decidirá de acuerdo a los resultados de la provincia si continúan o no con este programa ok bueno Cristina no podemos pasar por alto la universidad en nuestra ciudad que realmente ha sido un éxito desde el primer momento que han decidido como gestión traer la universidad a la ciudad sabemos que no ha sido solo una y que no ha sido una sola carrera han sido varias y que además se gestionó una obra también una ya se culminó y otra se está llevando a cabo actualmente bueno contanos en qué instancia estamos ahora cuáles son las universidades con las que contamos en la ciudad bueno nosotros nosotros en un primer momento trabajamos con la universidad del noroeste de la provincia de Buenos Aires conocida como UNOVA la tecnicatura de mantenimiento industrial hoy nos encontramos trabajando con la UTN en una carrera que es la tecnicatura de moldes matrices y dispositivos y el trayecto formativo de moldes y dispositivos esta universidad está financiada por el programa Puentes de la provincia de Buenos Aires que es en un trabajo conjunto con un programa que ha impulsado nuestro gobernador con el jefe de gabinete Carlos Bianco y a partir de ellos bueno Salto toma esa propuesta y la desarrolla pensando en el sector socioproductivo y en todo lo que implica pensar en las necesidades de los perfiles laborales de nuestro distrito y de la región y tenemos la propuesta más importante que es así financiada en un 100% desde la municipalidad es la UBA nosotros tenemos desde la UBA estamos en este momento con el CBC y el trayecto complementario de la licenciatura en enfermería si bien sabemos que en nuestro distrito y en la localidad en los distritos vecinos los estudiantes de la tecnicatura de enfermería no son licenciados en la enfermería eso les permite hacer carrera hospitalaria y mejora en sus condiciones laborales y formativas así que bueno a partir de la necesidad relevada se ha abierto la licenciatura tiene una matrícula de estudiantes es muy importante realmente hay mucho compromiso por parte de los estudiantes esto surge de convenio con la Universidad de Ciencias Médicas que es quien bueno accede y no nos olvidemos que a partir del año que viene tenemos la carrera de medicina y los estudiantes que están haciendo el CBC para hacer la carrera de medicina y a su vez tenemos convenio firmado con la Universidad de Ciencias Económicas la Facultad perdón de Ciencias Económicas dependiente de la Universidad de Buenos Aires donde además de hacer el CBC aquí van a poder hacer la carrera de tramo completo de contador público licenciatura en administración contable licenciatura en administración de empresas y los dos primeros años de actuario actuario en contable y actuario en administración así que bueno nuestros nuestros estudiantes tienen la posibilidad de no sufrir el desarraigo de hacer es una gran oportunidad la verdad que en nuestra ciudad existan estas oportunidades realmente es un beneficio no solamente para los estudiantes por ejemplo que bueno empiezan una carrera luego del secundario que también es importante sino también tal vez para personas que tienen familia o que ya son ya tienen su trabajo pero el tener la posibilidad de estudiar de capacitarse de lograr un escalón más en sus vidas en la ciudad sin modificar tanto la familia el trabajo los viajes etcétera es un gran beneficio bueno ya lo hemos hablado vos lo has vivido de una experiencia personal sinceramente que nuestras estudiantes puedan formarse en nuestra ciudad sin correr los riesgos que implican ni las cuestiones económicas las cuestiones las cuestiones de desarrollo las cuestiones de adaptación a una ciudad grande que puedan a su vez desarrollarse en su ciudad seguir haciendo sus actividades personales dentro del seno familiar o ya sea un trabajador cuando hacen las tecnicaturas del rubro industrial agroindustrial o un estudiante que termina su título secundario y está con muchas dudas y muchas incertidumbres bueno para todo esto se trabaja a través del COPRE con las empresas con dirección general de escuelas a través de la jefatura distrital y las y las instituciones educativas los inspectores que son los de técnica agraria superior y nivel secundario tuvieron esa reunión la semana anterior ¿verdad? sí la semana pasada el miércoles pasado tuvimos una reunión muy importante con una convocatoria muy interesante donde participaron referentes de las empresas creo que tenemos algunas imágenes de eso porque la verdad que nos interesa mucho qué pasa allí primero porque vimos muchísima gente muchísima todos los equipos directivos los estudiantes los estudiantes las empresas bueno la municipalidad obviamente mucha gente asistió a esta reunión de COPRET y bueno quiero que nos cuentes para qué es ¿no? ¿por qué es tan importante esta reunión? ¿por qué tanta gente asiste? bueno porque en esta reunión el eje de trabajo de esta reunión puntualmente fue la propuesta formativa para el ciclo lectivo 2025 pero nosotros a través del COPRET trabajamos todo lo que es pensar en nuestros proyectos educativos tantos tantos de formación práctica como hacen los estudiantes a través de las pasantías o prácticas profesionalizantes como los proyectos de pensar qué es lo mejor para nuestras nuestros perfiles laborales qué es cuáles son los intereses de los estudiantes están a partir de este año están participando los estudiantes porque bueno siempre se trabaja una encuesta con ellos y evaluamos cuáles son sus intereses las empresas manifiestan qué es lo que cuáles son las necesidades de perfiles laborales que tienen qué es lo que va surgiendo y de allí carreras que quizás a veces tienen poca matrícula pero que entendemos como municipio la verdad tanto el cura como Camilo en este entramado productivo en el que interactuamos la educación forma parte de lo que es nuestros trabajadores a futuro y los intereses de nuestros estudiantes bueno nosotros entendemos que el crecimiento de la ciudad tiene que ir de la mano de un acompañamiento educativo de un acompañamiento de una formación acorde a la necesidad de la región y del distrito y por eso es tan importante que los estudiantes nos digan qué es lo que necesitan que los inspectores y los directores de las instituciones coordinen ese trabajo conjunto entre las empresas el municipio y los estudiantes y a su vez el municipio pueda coordinar con las empresas estas necesidades básicas que tienen para poder cubrir los puestos de trabajo y hacia dónde va el mundo de la formación educativa el mundo de la formación laboral el mundo de la formación técnica si nosotros no nos sentáramos a establecer este diálogo conjunto comunitario donde las tres patas productivas tenemos que pensar seriamente cuáles son las necesidades de nuestra región no podríamos avanzar no entonces es súper importante también hay esto importante lo que decís Cristina porque traer carreras porque sí no tiene ningún sentido si no se sientan a ver qué pasa en las escuelas en las empresas con los alumnos con los equipos directivos y la verdad que sería imposible sería imposible y además realmente no estaríamos dando respuesta hacia dónde va el crecimiento de nuestra ciudad nosotros siempre cuando nos sentamos a pensar políticas públicas con Camilo con el cura con el equipo técnico de las distintas áreas de la municipalidad y hasta con la inspectora jefe distrital realmente bueno tenemos que pensar seriamente incluso tanto el instituto superior de formación docente como la escuela técnica como la escuela agraria como el centro de formación profesional que trabajan también muchísimo y es excelente también hemos estado hacen un trabajo extraordinario con los estudiantes y articulan mucho con las empresas a partir de esta interacción que se da y de este trabajo serio y responsable porque cada uno asume su rol si nosotros no nos damos ese debate a puertas adentro y hacia la comunidad nuestra comunidad no va a poder seguir creciendo y vamos a tener tenemos un sector socioproductivo muy pujante una ciudad que va en desarrollo en la región es una de las que más se está desarrollando que tiene respuesta para la demanda laboral entonces tenemos que pensar en nuestros perfiles laborales y nuestros estudiantes también tienen que tener oportunidades de formación de saber que bueno si eligen formarse para el mundo del trabajo pueden ir al centro de formación profesional donde hay distintas carreras que es para formación en electricidad en la industria textil en la informática en un conocimiento básico de un idioma en el instituto superior donde hay carreras en tramo terciario y que la municipalidad ofrece formación de carreras y tecnicaturas de formación universitaria porque pensemos que hoy los estudiantes quieren es decir el mundo de la educación va en el mundo esto es algo global donde se va a carreras de menor cantidad de años más técnicas más específicas con salida laboral más inmediata porque las empresas si no van necesitando ese recurso laboral lo toman los estudiantes dejan la carrera a mitad de tramo por sus necesidades de desarrollo personal profesional laboral porque forman una familia y también tienen un proyecto personal y a su vez porque bueno ellos con determinados saberes técnicos ya les es suficiente así que bueno es muy importante por supuesto que agradezco el gran trabajo que se dieron puertas adentro tanto inspectores como directivos de las instituciones a nuestra inspectora jefe distrital que es la que articula todo lo que es con el sector educativo y a las empresas que han participado y que siempre nos dan su palabra justa nos expresan sus necesidades qué es lo que les parece que necesitan y por supuesto esta propuesta de que los estudiantes estén manifestando de acuerdo a las encuestas que hicimos cuáles son sus intereses qué es lo que les parece y que hacia dónde tienen que ir las propuestas formativas del distrito ¿cuánto hace que se da este tipo de reuniones del COPRED? el COPRED es el Consejo Provincial de Educación y Trabajo está dirigido por la Dirección General de Escuelas desde el año 2006 desde la Ley de Educación en realidad este trabajo más ampliado parte de una política pública que ha querido el Intendente con Camilo han querido potenciar porque consideraban que nos faltaba este entramado y este vínculo porque la Municipalidad tiene un vínculo muy estrecho así como tenemos dirigentes como ellos que realmente no me canso de decirle tienen un acceso y una comunicación directa tanto con el gerente de la empresa más importante de nuestra ciudad como el trabajador de un taller mecánico y recorren los barrios y hablan con los distintos sectores productivos el sector del agro el sector de la industria el sector de la producción el sector gremial referente de los trabajadores es decir es muy importante para nosotros entonces tanto Camilo como el cura le han dado mucha relevancia a esto y me han pedido que lo trabajemos de manera más institucional si bien se venía trabajando quedaban en reuniones más chicas más acotadas donde las empresas no intervenían quedaban a un costado pero porque no entendían bien cómo era la dinámica entonces bueno se fue haciendo un trabajo muy serio muy comprometido y la verdad es que el municipio tanto el cura como Camilo tienen un vínculo con las empresas muy importante y con educación ellos para ellos potenciar todo lo que son las propuestas educativas potencia el crecimiento de la región y del distrito y le estamos dando la respuesta a nuestros empresarios nuestros ciudadanos al sector y es una pata fundamental para el crecimiento totalmente Cristina y bueno en términos de edilicios también hablamos de la universidad que es impresionante la universidad sigue creciendo por supuesto que está haciendo espacio hoy estamos construyendo una aula para 100 estudiantes que va a quedar totalmente equipada en un sector del centro cívico se van a unificar en la parte nueva que se hizo se inauguró el año pasado con este sector y vamos a ir unificando el edificio y la idea es seguir creciendo en capacidad áulica porque necesitamos espacios acordes a la matrícula que estamos manejando el curso de enfermería tiene 100 estudiantes hay comisiones después más chicas de 20 de 50 de 70 igual 20, 50, 70 hoy ya en un segundo cuatrimestre tenemos ya comisiones más chicas y más distribuidas pero bueno hay materias que son con mucha carga de estudiantes y bueno hay que responder a eso hay que dar respuesta a eso hay que seguir pensando que de a poco y con el apoyo de la provincia y con la impronta municipal tenemos que seguir potenciando este proyecto de universidad para que cada vez podamos crecer y dar la respuesta acorde a nuestro distrito ingeniería no hay posibilidad de que sea ay Dios mío bueno tenía que preguntar bueno tenía que preguntar es lógico y es una de las preguntas del COTRE y de nuestras empresas las ingenierías las universidades no salen con las ingenierías a las sedes regionales salen con otro tipo de carreras como las que hemos mencionado pero ingeniería es una carrera compleja ellos tienen una dinámica propia en su estructura nos permiten hacer el tramo inicial que es de grado que es hasta la tecnicatura pero a partir del cuarto año de las ingenierías exigen que los estudiantes vayan a estudiar a la universidad todavía tenemos esa cosa universitaria rígida y estructural igual quiero decir esto no hay que bajarle el precio digo la universidad es rigurosa acá en Junín en Pregamino o sea el contenido es tremendo la disciplina que exige la universidad es impresionante sí muchas veces uno lo habla en mesas chicas no hay que devaluar la propuesta de salto la propuesta de salto lo dan acá en salto no saben así que no le bajen el precio él no habla porque lo padeció en carne propia con su esposo y bueno y es verdad la universidad tiene su exigencia con docentes que vienen de la universidad claro no permiten que haya docentes de salto no porque no haya docentes formados en salto sino porque no son de su staff académico ni de su equipo de formación tienen que cumplir determinadas reglas entonces son muy rigurosos en eso son muy rigurosos en el seguimiento de la matrícula de los docentes de cómo vienen las cursadas los contenidos el contenido son contenidos muy duros son clases muy intensas donde el estudiante tiene que poner mucho de sí y no porque los cursos en salto va a ser va a formarse ni más flexible ni en menor calidad educativa que la que sería en la universidad tanto en la UNOVA como en la UTN como en la Universidad de Buenos Aires así que eso pueden tener la plena confianza de que es así hay un trabajo muy serio desde la coordinación de la universidad para preservar la calidad educativa de la carrera que estén dictando y de su formación académica porque eso no lo negocian ellos así lo plantean y me parece nos parece muy bien nosotros compartimos eso siempre las reglas de estas cuestiones las ponen ellos y nos parece muy bien porque eso hace a la autonomía de la calidad educativa que brinda la universidad bueno me encanta me encanta todo lo que estamos hablando de educación y también en el marco de lo educativo ya para terminar estamos en una semana muy importante estamos con saltíteres ah saltíteres bueno saltíteres es un gran proyecto que ha trabajado el director de cultura César Larruede junto con la inspectora jefe distrital para nivel inicial y para primer y segundo año de nivel primario todos los estudiantes de salto y de las localidades tienen la posibilidad de acceder a estas obras de títeres que se están trabajando en manera simultánea en la asociación de la compañía de teatro de la calle Alvear y 25 de mayo como la sociedad francesa en la avenida Mitre y calle Alvear bueno en forma simultánea se están dando obras de títeres de dos compañías una mendocina y otra de San Nicolás o San Pedro no me acuerdo exactamente la localidad la ciudad pero están dando dos obras de títeres muy interesantes muy lindas los estudiantes están viviendo una jornada de fiesta donde bueno van con su cotillón con su canción está acompañando la Escuela de Música Municipal en esta propuesta cultural porque realmente hay que poner en valor el trabajo que se hizo desde la jefatura con los inspectores de inicial y de primaria y la inspectora jefe distrital para junto con César articulando cada acción y con el director de la Escuela de Música Andrés Girchon y el docente de trombón varios están usando varios instrumentos puede que me haya equivocado el instrumento pero es maravilloso la fiesta que generan en ese encuentro en la Plaza San Martín y después salen hacia las distintas salas de teatro es la primera vez que niños han llegado a una sala de teatro viven la experiencia del teatro y realmente es una fiesta y es cultura y es recreación y es juego y es aprender desde otro lugar así que bueno celebro que esté sucediendo eso en nuestra ciudad toda esta semana así que a los chicos que lo disfruten mucho y a las familias que los acompañen bueno vamos a compartir con ustedes un pequeño videito pero antes Cristina muchísimas gracias por estar con nosotros que tengas muy pero muy buen día buen día a todos ustedes a toda la audiencia y gracias por la invitación un placer haber compartido este momento con ustedes gracias nosotros vamos a mostrarles ahora lo que fue uno de los recorridos allí con los chicos que están disfrutando obviamente de esta semana donde tanto los jardines ¿verdad? de Salta de Teatro y sala de cinco y primero y segundo van a disfrutar de Saltíteres van a salir de las instituciones educativas para disfrutar de un momento de teatro estamos comenzando hoy el primer festival nacional de Saltíteres consiste en tres compañías que están visitando Salto desde hoy lunes hasta el día sábado con funciones para con las salas de cinco primeros y segundo grado de Saltíteres tenemos dos compañías visitando Salto una compañía de Mendoza y una compañía de San Nicolás con dos obras de teatro preciosas para que los chicos y las chicas del distrito puedan disfrutarlas bueno y agradecer a la Escuela de Música Municipal que es nuestro referente en arte en cultura en música que está acompañando a los estudiantes y está haciendo que su trayectoria sea más agradable escuchen la banda dominguera que va a estar sonando desde la plaza hacia los dos teatros hacia la cooperativa del teatro independiente y hacia la sociedad francesa es porque el arte se está despertando y los chicos se están caminando hacia los teatros a disfrutar felices de poder haber traído esta propuesta acá a la ciudad de Salto y agradecer a todos y darles esta oportunidad a todas las alumnas y alumnas del distrito de Salto y agradecer